Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra y estoy aquí con mi amiga y compañera de trabajo María. Bueno, hoy queremos hacer un video un poquito diferente. Como ya han visto, pues los videos que tengo son de mis mascotas o de mis sobrinos jugando. Entonces ahora quisimos que fuera algo diferente porque es algo que de verdad nos está llamando mucho la atención. Es un sorteo que queremos hacer en agradecimiento por ver nuestros videos. Vamos con las reglas rapidito para no perder tanto tiempo en detalles. Las reglas son las siguientes. Para este sorteo, para participar, tienes que suscribirte a nuestros canales. El de María Martínez, que voy a dejar el enlace aquí abajo en la caja de información. Y el mío, Marchanzandra o Sandivel88, no sé cuál de los dos aparezca en tu perfil. La próxima cosa es que tienes que dejar un comentario sobre qué te gustaría que hiciéramos videos, de reseñas, de maquillaje, peinados, no sé, maneras de cómo mejorar, compras, sí. Es solo un comentario por persona. La razón es porque queremos que haya más oportunidad para ganar para las demás chicas. Entonces ella les voy a explicar las demás reglas y continúo a enseñarles el premio. Ok, este sorteo empieza hoy que es agosto 3 y va a durar dos semanas. Y entonces termina el viernes agosto 17. Y tienen hasta las 12 de la noche ese día. Y después de eso ya no vamos a aceptar los comentarios. Y el video del ganador o ganadora será publicado probablemente como el 20 de agosto. Es el lunes que les sigue. O en esa semana, se los aseguramos. Y ya, este, otra de las reglas es de que tienen que tener 18 años o si son menores de 18 años, tienen que tener permiso de sus papás porque les tenemos que mandar el premio a su casa. Así que necesitamos su dirección y no quiero que sus papás, ustedes les lleguen algo y digan ¿Qué es esto? Así que asegúrense que tengan el permiso de sus papás. Y desafortunadamente este sorteo solo va a ser nacionalmente en Estados Unidos porque como es nuestro primer sorteo, como es nuestro primer sorteo, solo lo vamos a hacer nacional. Como no sabemos cuánto cuesta lo de internacional para mandarlo. Y queremos ver cómo sale, a ver si sí hay gente que en verdad se va a interesar. Así que... Sí, estamos empezando, entonces solo sean un poquito, poquito pacientes. Bueno, ahora el premio, ahora sí. Es esta paleta de Coastal Scents. Es la paleta de 78 a sombras y rubores. No son 78 rubores, ¿eh? Esta es la caja. Esta es la paleta. Es muy bonita, muy bonita. Es plástico. Esa es la que les va a llegar a ustedes, así que no se preocupen de que está algo fea. Sí, esta es de ella, entonces solo la trajimos para mostrarla, pero a ustedes les va a llegar una completamente nueva. Aquí están los ingredientes. Igual acá está la información de la paleta. Bueno. Esta es la paleta. Viene con un espejo, con unos aplicadores. Ahí estamos otra vez. Estamos grabando una laptop. Entonces, disculpen si la calidad no es buena. Disculpen por los teléfonos. Estamos en el trabajo. Sí, entonces pues, ni modo. Sirve de que promocionamos. Nada, mentira. Viene con unos aplicadores en forma de esponja. Esta es la paleta. Está hermosa. Los colores están preciosos. Aquí están los amarillos, los anaranjados, los neutrales, cafés, beige. Son los morados, azules, amarillos, verdes, rosas, morados, violetas, rojos, cobre, bronce. Son todos los colores necesarios. Perdón que tape a María. Si no, no salgo. Aquí están los colores para iluminar. Aquí como los colores para el ojo ahumado. Entonces, puedes hacer muchos diferentes modelos de maquillaje. Aquí están los, ah, se me pasa la palabra, los rubores. Está uno color como café, rosa, violeta, como mauve en español. Inglés, no sé ni, no sé cómo se diría en español ni en inglés. Solo sé que se escribe mauve. Y este color como, ah, ladrillo. Este es como fuchsia. Las que son de México saben que es el color ladrillo. Y este color como durazno. Lo siento, entonces no eres. Está muy bonita, muy pigmentada. Si ustedes, ah, por ejemplo, vamos a tratar este, este cafecito. Y voy a agarrar un color así diferente. Este café de aquí, voy a agarrar este, el azul. De ahí. Voy a agarrar el amarillo. Y voy a agarrar, no sé, este rosa. Para enseñárselos, ¿ok? Voy a bajar poquito. Y, bueno, a ver si lo ven. Este es el rosa. Este es el doradito que agarré de ahí. No se ve en mi piel porque estoy bien prieta. Este es el café. Este es el azul. Este es el amarillo. ¿Ven? Son algunos de los colores para que vean que están muy, muy bien pigmentados. Igual para, para los colores como el rojo. María está hasta entreteniendo pintando. Qué bonita la niña. Está el rojo. El morado. El morado. Rojo. Sí. Morado. Sí ven qué bonitos colores. Preciosos, hermosos. Me encantaron los colores oscuros. Como para el, ¿ven? Están divinos. Me encantan, me encantan. Valen, sí, la verdad, mucho la pena. Aquí están los rubores. Dos de ellos. Están muy, muy bien pigmentados. Me encanta, me encanta a mí. Creo, estoy segura que les va a gustar a ustedes. Duran muchísimo tiempo, claro, si se ponen una base de sombra. Entonces ya no hablo más. Espero que nos apoyen. Muchas gracias de antemano. Que tengan buen día. Bye.